Jens Christian Wagner y Pamela Castillo me pidieron este mensaje para Buchenwald. Me presento, soy Mario Kreuzberger, conocido como comunicador como Don Francisco. Trabajo hace 59 años en la televisión y en las comunicaciones. Siempre tuve una inquietud sobre la historia de mi padre y estuve equivocado por muchos años, incluso en varios libros que escribí. Cometí siempre un error porque un pariente me dijo que mi padre había estado en Bergen-Belsen. Un periodista con el que trabajo hace cerca de 40 años, Marcelo Amunati, me decía que esto era imposible porque no cuadraba la fecha. Él insistió tanto hasta que encontró que realmente yo estaba equivocado. Porque hace muy pocos meses supe que mi padre fue el prisionero 27-170 de Buchenwald, del campo de concentración de Buchenwald. Mi padre fue detenido pocos días después de la Kristallnacht, de lo que se llama la noche de cristal, y supe de los sufrimientos que tuvo los días que estuvo en ese campo de concentración. El saber que mi padre fue el prisionero 27-170 me permitió escribir por primera vez su historia, con pedazos de lo que él me había contado, porque él nunca quiso hablar de esto. Y por eso hice además un documental que se llamó Testigos del Silencio, porque no tenía más información. Y con esta información del campo de Buchenwald pude, de alguna manera, reconstruir la historia de mi padre. Y hoy día doy este testimonio porque Mi padre siempre me dijo perdonar, pero no olvidar. Y en su memoria doy hoy día ese testimonio, perdonando, pero no olvidando la atrocidad que sufrieron millones de personas. Gracias.